Y aquí estamos, seguimos en día a día, seguimos en nuestra mesa y te quiero contar un montón de cosas. Primero recordarte la convocatoria que acabamos de decir. Me dan, con este frío, me dan ganas de... y completás la frase al 092-454-891. También nos podés mandar otro tipo de mensajes con lo que quieras, con fotos, contándonos lo que estás haciendo, lo que critica, lo que quiera. Si son críticas feas no las vamos a leer, pero no importa, igual lo mandamos. Pero aparte de eso te tengo que decir que vos, ahora, en invierno, en verano, cuando sea, vos te merecés sonreír todos los días del año. Sonreír nos hace más felices y además aumenta la autoestima. Si estás incómodo con tu prótesis y soñás con cambiarla por implantes, prótesis sobre implantes, o prótesis fija, o lo que quieras, zorrifá si te lo hace posible. Con evaluación completa, en un solo lugar, el mismo día y gratis. Es impresionante. Después vamos a arreglar la financiación para que vos la puedas pagar y la vas a pagar en cuotas sin intereses. Entonces, agenta tu consulta por este WhatsApp que estaba saliendo en batalla, 092-0023-096, 0023-00, 096-0023-00. Es fácil, es musical. El equipo de Sorri Fácil te está esperando porque sonreír es una conquista y es la mejor tarjeta de presentación que podés tener. Y ya que estoy recordando de cosas, aprovecho y te recuerdo también, un segundito, lo de Te lo cambio por una sonrisa. Es el noveno año que lo estamos haciendo. Vos sabés lo que es, nosotros juntamos todo lo que ustedes nos mandan, lo clasificamos, lo preparamos, lo limpiamos, lo ordenamos, lo envolvemos para regalos, lo seleccionamos, lo clasificamos. Porque vamos a los lugares del interior del país, los lugares que tienen a los gurises más necesitados y ya llegamos con todo clasificado. Sabemos cuántos varoncitos de qué dan, las niñas de qué edad, todo, 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 todo. Así que en realidad lo que hacemos, te devolvemos esto que tú estás mirando. Las sonrisas de los gurises que es lo más rico que tenemos. Te lo cambio por una sonrisa. Nos podés traer los juguetes acá al canal, que es 42179. Si no, lo podés llevar al mercado agrícola, el MAM, ahí en, no sé cómo se llama la calle, pero ahí, en el barrio de los judíos. Y si no, José L. Terra, y si no, lo llevas a cualquiera de las sucursales de macromercado. O sea, algún lugar cerca tenés que tener. Y si no tenés ningún regalito porque no tenés niños, podés comprar alguno y lo donás. Gracias. Ahora sí, nos vamos a la mesa. Que nos espera Rosario con nuestro columnista estrella. Pero muchas gracias. Hoy se vino a tono con lo que va a mencionar en su columna. Bienvenido, Diego Porcile. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, un placer de recibirte. Pero en principio, antes de ir a ese punto que te mencionaba, quiero viajar un poquito más cerca. Que me dé recomendaciones de la vecina orilla. Si vamos a Argentina, ¿dónde podemos ir? Bueno, hay muchas opciones, pero porque Argentina está muy bien. Muchos lugares hermosos. Y está muy accesible. Claro. Entonces se puede ir a niveles superiores a una tarifa que seguramente hace dos años pagabas capaz que el doble que hoy. Claro. O sea, en relación costo-beneficio, ¿no? Entonces, Argentina tiene muy poco el inclusive, Fito. Sí, poco, poco. Cómodo. Sí, poco. Argentina es más bien un destino tradicional con buenos desayunos. Claro. Buena hotelería, pero incluso para categorías superiores, la gente que, por ejemplo, que va a Cataratas, se queda al lado brasileño. Porque sigue siendo Brasil, digamos, mucho más abundante en el desayuno y una propuesta más variada. Pero Argentina es muy bueno en términos de producto. O sea, nosotros en este caso estamos organizando para ahora, para julio, para fin de julio, un norte argentino totalmente distinto, donde vamos a estar 16 días. Qué lindo. Y vamos a estar todas las noches. Bueno, vamos a hacer igual que si nos fuéramos en auto, pero en buses de alta categoría, pero sin dormir en los buses. Porque la verdad que los buses, haciendo muchos kilómetros, sea barata, pero es un muy mal viaje para la gente. Claro. No es para disfrutarlo. Y hoy, que tenemos una Argentina espectacular, bueno, lo organizamos con 16 noches, quedándonos todos los días en zonas diferentes. Vamos a arrancar por Rosario, vamos a ir a Córdoba, de Córdoba nos vamos a ir a Tucumán, de Tucumán nos vamos a ir a Salta, de Salta nos vamos a Jujuy. Y de Jujuy nos vamos a Santiago del Estero para ir a Termas de Río Hondo. O sea, un viaje de esos que son inolvidables y que hay que aprovechar en momentos como estos, donde hay mucha gente que tiene tiempo. Claro. Hay mucho pasajero que realmente tiene disponibilidad de tiempo y la verdad ha estado dos años encerrado y está bueno generar este tipo de opciones. Así que bueno, con ese producto estamos ahora yéndonos en Cicerón. Qué bueno, pero además que se haya elegido la región norte de Argentina porque son siempre los mismos puntos. O te vas a Bariloche, o te vas a Mar del Plata, Carlos Paz. Pero si vas a Jujuy, que te acuerdes, ¿qué lugar nos va a atraer de tal manera que vamos a quedar fascinados? Mira, Jujuy es de las provincias más pequeñas y es de las más ricas geológicamente. La quebrada de Humahuaca es de esos lugares, bueno ahí estamos compartiendo imágenes, es uno de esos paisajes increíbles. Ahí está el Cerro de Siete Colores, pero también está el de los Catorce Colores. O sea, tiene una estructura increíble. La ciudad de Salvador incluso, digo, como ves, es una ciudad colonial preciosísima. Los valles son realmente increíbles. Digamos, a ver, el norte en general es muy lindo, pero también a esto sumarle que tienen Tilcara, que son pueblitos increíbles. Pueblos de naturaleza. Pumamarca, Humahuaca, o sea, ahí uno se encuentra con todo el circuito andino. Y la verdad que con una ciudad, por ejemplo, como esta, que digamos tiene una presencia colonial tan fuerte, que vos combinás realmente en esta provincia, digamos, como un producto muy interesante. Porque es exquisito a nivel cultural, justamente eso. Sin duda. Y bueno, tiene los parques provinciales, ahí justamente estás viendo algunas de las imágenes. Y bueno, a estos parques que son increíbles, vos vos pasás de una zona desértica a una zona celuática. Eso es lo que tiene el norte argentino, que es único, con lagos impresionantes. Pero también se da, en el caso de Jujuy, que tiene el salar más importante de América. O sea, es una estructura increíble que, digo, se explota, digo, la gente vive ahí de la explotación de sal. Pero que incluso los lugareños han construido, digamos, casitas, han construido hasta un parador. Hay lugares especiales, digamos, con bloques de sal, que vos decís, pero vos los ves. Y después, asentados en barro, generan estructuras increíbles. Y bueno, eso es Jujuy, ¿no? O sea, con cascadas lindísimas, con muy buenos lugares, con buena hotelería. Entonces, digo, bueno, el norte argentino es una experiencia realmente ecoturística, natural y cultural única. Única, única. Porque, bueno, esa cercanía andina que tiene Jujuy es realmente importante. Totalmente, Diego, con las postales que nos acaban de acercar las chicas de producción, estamos viendo que es un lugar maravilloso para visitar. De ahí hay un escurrimiento de agua en los costados del salar. O sea que, digo, se generan rápidos entre las montañas que después terminan en las zonas del salar. No, es realmente increíble. De un lugar increíble a otro maravilloso, que es Italia, pero ¿a qué lugar específico nos recomiendas ir? Bueno, nosotros, digo, en esto te quería contar, me decían, bueno, ¿hay grupos acompañados? Por supuesto, los grupos acompañados en Cicerón están funcionando, siguen saliendo. Y tenemos una diversidad muy importante. Ahora, para octubre, por ejemplo, fue tanta la demanda que tuvimos el semestre pasado con el viaje que hacemos tradicionalmente para recorrer todo Portugal. Y un Portugal diferente, que empieza básicamente en Iboa, pero que hacemos toda la albulfeira, hacemos Ébora, hacemos todos los pueblos blancos, después nos vamos a Porto, después hacemos el norte, después hacemos Fátima, así que le dedicamos 12 días realmente a eso. Y de ahí normalmente hacemos el norte de España. Y en este caso no, lo vamos a unir con el norte italiano, para hacer una cosa distinta. Porque, a ver, la zona de los lagos italianos es absolutamente increíble. El lago de Horta, el lago Mallory, toda una zona... Bueno, ahí tenés, justo compartimos imágenes. Hacer ir a las Islas Borromeas, por ejemplo, frente a Estresa. Es una zona que hay que tener en cuenta que siempre fue una zona de veraneo, de las clases altas, de las zonas más frías. Entonces, tanto de la zona alemana, austríaca, se venían a estas zonas italianas. Digamos, porque, digamos, no solo el clima, los buenos vinos, las vid, siempre ha tenido históricamente Italia una buena propuesta en ese entorno. Sí, y gastronómica. No, muy linda. Y para nosotros, la verdad, que estar en España o estar en Italia es como estar en tu casa. Porque, digo, hay una afinidad cultural. Venimos de inmigrantes. Sin duda, ¿no? Entonces, el que no va por España va por Italia. Y esa es la realidad que tenemos nosotros. Entonces, cuando estamos en estos circuitos, en este caso, bueno, compartimos estas imágenes, pero este viaje, por ejemplo, va a estar comenzando después que deja Portugal. Volamos a Milán. De Milán hacemos hasta zona norte, todos los lagos. Pero ya de ahí nos iremos a Verona y después iremos a hacer Venecia. Y de Venecia estaremos bajando a San Marino, la República de San Marino, que es una de las repúblicas más pequeñas del mundo, junto con el Vaticano, que también está en Italia. Y vamos a hacer todo un circuito, digamos, por la Toscana. Ah, me encanta. No, divino, divino. La Toscana es una de las cosas más lindas. Como me gusta. Pero, bueno, como no hay que quedarse corto, vamos a estar haciendo así, vamos a ir a Capri, vamos a hacer Nápoles, Sorrento. Es decir, generar una Italia más completa, no tan tradicional como los viajes clásicos, que nosotros también organizamos, el típico viaje a Europa, que hace parte de estas ciudades, pero ya lo hace con mucho menos tiempo. Entonces la idea es extender, hacer un poco más de la campiña, hacer la zona central italiana. Terminar en Roma, por supuesto, porque Roma es un museo a cielo abierto, uno de esos lugares imperdibles que tiene Italia, que nunca podés dejar de visitar en cualquier caso. Sí, ineludible. Es ineludible, aparte, es de esas ciudades que vos vas más de una vez y siempre vas a encontrarte con algo interesante en sus callecitas, en sus monumentos, en las zonas más romanas, más antiguas, en las zonas más modernas. Incluso las reformas que se hicieron de las zonas antiguas también tienen 300, 400 años. Entonces, por donde vos recorras Italia y Roma, sin duda, digo vos... Te vas a enamorar como sea. Y lo que se dice en Italia, en Roma, que vos no podés excavar una piedra porque debajo hay una ruina, está el cual, ¿no? Está el cual, es uno de los imperios más importantes de la historia, con un desarrollo estructural y social gigante, que de alguna manera vos lo ves en toda Italia, pero sin duda, cuando vos estás llegando a la zona romana, es fenomenal. Entonces, bueno, en esta oportunidad decidimos unir en octubre como que dos destinos. Divino. El de Portugal y... Sí, y el de Italia. Después que cruzás, hay gente que, la verdad, te dice, digo, pesan 12 horas de cruce de avión y está bueno una vez que estamos. Y eso también está denotando que hay un mercado en Uruguay de gente mayor de 50 años que aprendió a viajar, que disfruta de su tiempo libre. Sí. Y que realmente entiende que el viaje es la mejor inversión que vos podés hacer en tu vida. Totalmente. Yo, por suerte, lo descubrí hace como 20 años. Hace mucho que lo descubrí. Me he pasado la vida haciendo inversiones. Te digo la verdad, no hace un poco de media. No, no, yo siempre digo, yo me he gastado todo lo que tengo viajando y me lo seguiré gastando. O sea, que esa es la realidad. Ya te veo toda la intención de no cambiar de grupo. La primera etapa de mi vida fue inversión en niños, en educación, la segunda en papá viajando. Muy bien. Buena elección. Diego, pero si quiero reservar, hoy ya el grupo está abierto para llamar. Y confirmados. O sea, los grupos de Cicerone, cuando yo les comento, no son grupos que se están formando. Esa es una gran diferencia con mis colegas. No es por nada, pero mis colegas largan 18 grupos, todos en formación. Después no se constituye la persona. Y alguno queda de baja. Y lo que pasa es que la persona reserva la fecha, reserva el lugar, pide las vacaciones, guardela con la familia y después no tiene la fecha para viajar. Claro. Los nuestros en ese aspecto, por suerte, llevamos seis años operando. No tenemos una sola queja en el mercado. Y más de 1.200 pasajeros frecuentes que están viajando con nosotros. O sea, de alguna manera hemos dado una señal de cómo se marca una línea de trabajo grupal. Y por eso nuestros grupos siempre están confirmados. Así que estos dos que les comenté, ya están confirmados y con pocos lugares. Porque eso también es real. Mirá vos, la gente tiene ganas de viajar. Tiene sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, por hoy te despedimos. Muchas gracias por estas recomendaciones. Guardanos, un lugar para octubre. Así será. Vamos a guardar. Yo se subía al avión, vamos a decir. Sin duda. Bueno, Diego, por hoy muchas gracias. Te vemos dentro de unos días. Es momento de una pausa en día a día y ya volvemos para compartir la tarde junto a vos.